Hemos venido a una de las farmacias que a partir de este jueves va a poder hacer estos test de antígenos de la Comunidad de Madrid. Van a ser farmacias por toda la comunidad que estén dentro de un listado a disposición de aquellos ciudadanos que pertenezcan a una zona básica de salud, de manera que los que necesiten, quieran hacerse un test, podrán solicitarlo dentro de una lista y venir a estas farmacias a hacerlo. Así que quiero agradecer al Colegio de Farmacéuticos y a todas las farmacias su trabajo y su disponibilidad para hacer Madrid una región cada vez más segura.